Confirman que Enrique Alfaro será el candidato de la Alianza de las Izquierdas para buscar la gubernatura de Jalisco y que la coalición será total entre el PRD, PT, Movimiento Ciudadano antes Convergencia y las agrupaciones denominadas Morena y Alianza Ciudadana. Así lo anunciaron en rueda de prensa líderes nacionales de los partidos. En las cinco preguntas hubo una ventaja clara en ambas encuestas en favor de Enrique Alfaro. Lo felicitamos, estamos muy contentos. El presidente del Congreso Nacional habló con los compañeros del Estado de Jalisco esta mañana y se llegó al acuerdo de que ellos querían estar presentes hasta que se firmara la próxima semana el convenio, pero las decisiones están convenidas. ¡Gracias!